Mi gente, ¿qué es la que hay? Ramón Valles del Furi Boricua. Hoy estoy en el Rincón de la Picadera con otro clásico. No sé qué tan clásico, porque para mí lo común en las empanadillas es empanadillas de pizza, pollo y carne. Pero aquí yo tengo uno de pionono. Sí, mi gente, ¿qué tiene esto? Esto tiene carne molida, tiene plátano frito maduro y queso, corillo. Vamos a darle una mordidita a esto del Rincón de la Picadera, corillo. Miren eso, mi gente. Platanito maduro. Me pasaron un pique por aquí. Vamos a echarle pique a esto. Pique clásico, mi gente. Ahora que va a estar esto bueno. El dulcecito con el picante, la carne molida, plátano maduro. Está preñadito, que eso es lo más que me gusta. No hay nada peor que una empanadilla grande o pastelillo grande y que esté ciego. La empanadilla de pionono del Rincón de la Picadera. Pásate y recógete uno, dos, tres, cuatro, las que tú quieras, mi gente. Mi nombre es Ramón Valles, el Furi Boricua. Para así comemos aquí. Tengo la lengua prendidita en fuego porque me pasé con el pique. Pero vamos para encima, Rincón de la Picadera y seguiremos chinchorreando, corillo. Si te gustó este video, please dale like. Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Y no olvides de suscribirte a Así comemos aquí en YouTube. Y de darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuándo es que salen nuevos videos. ¡Suscríbete al canal!